Amigas, amigos, una emisión más de su programa favorito, Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los Aces y Tercia de Reyes, ¿cómo los ven? Hoy pues repuestito mis sueños por ahí todos esos que no tienen que hacer el día de la jornada electoral, ya al pico de eso, de las ocho decían, pero mira qué cara traen esos tres, cabrones, poseeando hijos desde un día antes en piega, a eso la llamábamos cansados, ¿eh? Pero hoy con las primas repuestas, vamos a empezar este programa con una tonalita. ¡Ah, ah, 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 ah! No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano, se le echaron de montar, esto el borracho les gritaba y soy buen callo, cuando una bala atravesó su corazón. Es un fragmento de ese corrido tan famoso que se llama Juan Charrasqueado, y que hoy pues hoy se lo podemos aplicar por ahí, a un destacado político del municipio de Puerto Rico. Yo creo que mi falta hace decir a quién me estoy entendiendo. No tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano, se le echaron de montón. Ya saben a quién me refiero, porque la verdad, a ese señor le echaron un montón, ¿eh? Y para los partidos contrarios, su mismo y propio partido, desde luego, su misma y propia gente de la administración pública municipal. ¡Punto! bien, pues, quiero enviar, quiero enviar un caluroso, afectuoso, alegre y singular saludo, y desde luego, un millón de felicitaciones a una persona, a un señorón que en la actualidad sigue controlando la política en Benjamín. Y le envío además un abrazo totototototote al señor de los calores políticos, a mi buen amigo y ex alumno, el señor licenciado Jacobo Maríquez Romero. Mi jefe está demostrando que las puede, las puede y las puede. ¡Enhorabuena, señor! ¡Enhorabuena! Pues, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Ya luego de la introducción del corrido de Juan Charrasqueado, pues, el saludo al señor de los calores políticos, pues, a estimado auditorio, vámonos de lleno. Les recuerdo que aquí, sobre la mesa, está la interacción abierta para que todas y todos ustedes puedan interactuar. Y, desde luego, hacernos los cuestionamientos que ustedes consideren necesarios. Con la santa edad de que no contestaremos los que sean ofensivos, los que tiendan a crear división, enfrentamiento entre las y los pencaminces. Porque ahorita son tiempos de sumar, son tiempos de abonar, son tiempos de unidad, no de distordias, no de enfrentamientos ni de rivalidades. Creo que de todos es bien sabido, Luis Raúl, Maribel, que desganarte la ropa por un político es lo más tonto que puedes hacer, definitivamente. Así es que, comenzamos de llena, ahora sí. Pues, Maribel, Luis Raúl, el domingo, el 2 de junio, en 34, la jornada electoral que Maribel tituló, las elecciones sin precedentes. Maribel, discúlpame, pero yo ahora le voy a agregar, Luis Raúl, otro calificativo más. Las elecciones sin precedentes y de las concertasesiones, porque hay chingados, cómo se han visto de, aquí es sobre la mesa, ¿eh? Cómo se han visto por debajo de la mesa, hijo de, montón de acuerdos, desacuerdos, convenios, concertasesiones y lo peor. Que nos quieren tapar cuando ya es post-popul, cuando inviten a las gentes que van a participar en esos colegios, en esas concertas, sesiones, a negocios políticos, a negocias políticas, pues, chingados, hombre, seleccionen a quien van a llevar, más tardan en hacer sus tejemaneques, sus trueques, y ya todo mundo lo sabe. Apenas están ahí queriendo cerrar los tratos, los convenios, cuando ya Caca Amarillo lo sabe, estamos como la santanera, lo sabe, lo sabe. ¿Qué opinan ustedes? Pues precisamente esa parte de que nos vieron bien guangos el día de las elecciones, pero sí sabemos cómo se nascó la iguana ese día, ¿sí o no? O le soldábamos bien guangos, de la chinga no fue pa' menos. Entonces nos preguntan, ¿qué opinamos de hoy la noticia que se dio por parte de los dos partidos, tanto de Morena como del Pantio? A ver, vamos por partes, diría Jack el destripador, vamos por partes. Y acuerda a los resultados de la elección del 2 de julio de 2024, vámonos aquí en lo local, pérez. A eso de, ¿qué serían como las 4 de la mañana, Maribel? Se anunció en definitiva, pues el triunfo electoral de la señora licenciada, Yosacán y Florencia Molina Valverde. Ya desde casi a eso de las 8, 7, 8 de la noche, pues ya todo pérez no sabía que yo sí iba arriba en el conteo de las encuestas. La autoridad electoral, el 10, todavía ni se pronunciaba, ya medio péjamo y el otro medio también sabía de esa ventaja. ¿Qué estaba pasando? Que de las casillas estaba saliendo la información. Los funcionarios de casillas, más tardaban en X, cuando ya se raro conazo y todo lo mundo ya salía. O sea, fue una situación, pues, atípica, porque el funcionario de casillas no debe... El funcionario de casillas es sordo, burdo y ciego. Él, concretarse a lo que se le asignó en el público. Bien, y se daba también por anunciar allá, la inminente derrota del candidato de acción nacional a la presidencia municipal de Péngano, el señor licenciado, el margredorio, mis dos actividades. Hasta ahí, punto. Ahora sí, Luis, ¿qué decíamos? Pues que nos dimos... Ahorita más que se maneja el tema de que... Para nosotros es normal, no, que en cada proceso se haga una inclinación. Sí, es eso. No, y aparte, fuera de lo normal, es legal. Es legal. Vivimos en un estado de derecho, en un estado en que la propia ley nos da la oportunidad de impugnar, de contrarrestar, de contraatacar algo con lo que no estamos de acuerdo. ¿Sí? Y en el caso de las elecciones, si yo, yo candidato, no estoy de acuerdo con el resultado de una elección, puedo, puedo impugnarla, pero para impugnarla debo de tener las pruebas necesarias para ello y desde luego, desde luego, para que tenga sustento y pueda, pueda en un momento dado, pues, ser procedente. Si nomás voy a impugnar por impugnar, pues, pendejo. Pero es que aquí, hasta cierto punto, es defender los votos supuestamente de la ciudadanía que le dio la confianza al candidato. Pero como usted dice, tiene que haber pruebas. Yo, yo recibí muchos reportes de gente que estaba supuestamente haciendo situaciones, pero ninguno de los dos vende piñas baratitas. Tanto morenas son en cabrones como los del pan también son. Pero creo que lo más grave de lo que me a mí me llegó de información es que una de morena, este, supuestamente había material comprobatorio de que, este, la cacharon en una movida, pero el pan me lo dejó, pero tengo con qué comprobar que me lo dejaron. una de morena cachó a los del pan. No, a una de morena la cacharon. y hay material supuestamente audiovisual de su acción y cuando los pregunté directamente me lo negaron, pero después los caché que me mintieron. Entonces tengo con qué provocarlo a la hora. Pero si ellos son los responsables y los que están metidos en ese tema legal, pues ellos son los que tienen que, ¿qué? porque arreglar sus asuntos, nada más sí reportar nosotros como medios que tanto de un lado como del otro, este, pues es normal que en la partida la... Claro, claro, nos espantan y nos acongoja eso. Es más, yo quiero comentarlo y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. Estas elecciones del domingo 2 de junio, amigas, amigos, estuvieron pacíficas, estuvieron tranquilas, no fueron las madres que hubo en elecciones pasadas en que hubo golpes, hubo hasta quema de equipos de cómputo, quema de oficinas. Muchos bloques de choque. muchos bloques de choque. En estas ocasiones andaban grupos de choque, claro que sí. Pero no era tanta la agresividad. Pero no tanta la agresividad. Fueron pasivas. Así es, así es. Desde ese sentido, bueno, pues qué bueno que se comportaron los contendientes pues de una manera más civilizada. Vuelvo a reiterarlo, están en el mejor derecho de impugnar, tanto acción nacional como revolucional y institucional y los otros partidos también. En la mejor, en la mejor de impugnar. Bueno, pero en este caso la diferencia de votos no es mínima, no es ni siquiera 100 votos, 200 votos, 300 votos. ¿Procede realmente tú desde tu conocimiento en la materia? Sí. ¿Sí procede? Sí, sí, procede. ¿Y se abriría casilla por casilla o nada más para los asuntos? Las que se impugnen. Las que se impugnen. ¿Cuántas puedan ser impugnadas? ¿Cuántas serán impugnadas? No se diga a su repetirle. ¿Se acuerdan cuando el siniestro y nefasto Andrés Manuel López Obrador aquello de ¡Cuánto, por cuánto! Casilla por casilla. Cuando alegaba que el presidente don Felipe Calderón y la posada había hecho traje? Dice el dicho que es de bien nacido ser agradecido. Felipe Calderón pues su maestro de Andrés Manuel López Obrador y estuvo trabajando bajo sus hombres. Aunque todo eso me sonó a un teatro eso de voto por voto casilla por casilla y si hoy los de Acción Nacional lo están utilizando en ese mismo fenómeno pues ¿qué nos asustamos? ¿De qué nos asustamos? Pues acuérdense que los políticos todos sin excepción son la gente más hipócrita que pueda haber y un grande así de mí. Tengo el dato amable auditorio que serán ya se autorizaron para ser impugnadas 84 casillas aquí en el municipio de 84 casillas le está llegando el dato ahorita que son las que ya están aprobadas 84 casillas para impugnadas ahí va ahí va ahí va mi opinión muy particular sobre esta impugnación la gente de Acción Nacional si me está viendo si me está escuchando amigo Magdalena Mendoza Flores señor presidente con licencia contrátese un buen un buen abogado especialista en la materia no vaya a querer poner a las mirrias que siempre lo acompañan esos cabrones no sirven para nada más que para estarlo agobando estarlo egogeando y mareando ustedes para eso sirve todo eso que se llevó la que trae y que en parte son culpables en cierta medida de esa derrota que él tiene fijarse bien licenciado en el libro contrátese un buen abogado especialista en la materia si no mejor mi y lo mismo lo mismo para la licenciada Yosahamdi Florencia Molina abogada también contrátese un buen abogado en materia electoral para que conteste y denutible lo que a su parte corresponde de esa impugnación siendo sincero reconociendo usted tampoco trae un buen equipo de abogados que digamos se los estuve viendo por ahí son unas viernes como camarillos del que para nada servimos en cuestión electoral más que para estar viendo ahí a ver que hueso alcanzamos si de veras quieren si de veras quieren que esa impugnación prospere o no prospere contrátense quién los defiende es que tanto de los dos bloques hubo muchísimo mucha confrontación yo vi un bloque muy aferrado el otro bloque igual de aferrado estas elecciones en el municipio pensamos por estos dos bloques acción nacional y morena hay un ganador se dio el resultado ya lo mencionaban a las 4 de la mañana más o menos que estuvimos por ahí chequeando a los preps ya a las 5 de la mañana y dije esto ya no varía ya hay una ganadora definitiva que es la licenciada Yosa Hamish pero el margen es amplio bueno ya están las 84 casillas que se van a impugnar pero realmente vale la pena el desgaste ¿a qué va la pregunta? ¿vale la pena el desgaste por parte de acción nacional? ya se venía a venir ya se veía a venir el triunfo de Yosa ya se venía a venir ya lo habíamos comentado se estaba dando ciertas incidencias que ya arrefechaban el triunfo hacia ella que ya fue cosa de acción nacional que no se pusieron ni en las filas y se dejaron ganar traían toda una estrategia para poder haber culpado ¿sí? traían toda una estrategia que hubo artimañas no hubo artimañas yo no sé en esta ocasión yo no me quise meter en esos temas porque se podía presentar mucha violencia entonces dijeron a mí me mandan el reporte de que mira hay tal cosa en tal casilla o en tal lado me ponen una fiera o sea yo que voy a mantener al margen es porca de ello y aún así no llegaban y aún así llegaban no tanto las incidencias como años anteriores pero bueno tuvimos la oportunidad inclusive de haber grabado buena parte de eso quisimos mantenernos al margen ahora sí respetando pues ahora sí el proceso electoral en cuanto hace a los contribuyentes no quisimos de ningún modo ni participar como reteres porque no es nuestra función no porque si nos mandan los videos una vez que ya termine su proceso de la cara mandanos los videos yo les voy a decir ¿por qué? porque toda esa gente lamentablemente se portan y se manejan como que son unas blancas palomas pero cuando salgan ahí comprando los votos si es que existe ese material ¿con qué cara le van a decir a la ciudad que son buenos elementos? vuelvo a reiterar lo que es Raúl para nivel ningún político absolutamente de un es buena persona vergüenza pero por lo menos nosotros no traemos unas pichizalitas y una boliola diciendo que somos unos angelitos mira yo no he notado bueno ¿cuál es el resultado aquí? sorprendentemente Miguel Márquez Márquez no fue el preferido por el electorado para darle una senaduría pero más sin embargo él va a ocupar esa senaduría pero ya está toda la machaca junto con los de aquí y con los de aquí no se la salieron a ver explícale por favor por favor a nuestro amable ya se me está pegando por el coche la R ya no va a producir los que estamos un poquito más metidos en lo de la política aquí vimos que se hizo una especie de bloque que todos pues todos aseguran sus espacios en el cabildo en el congreso o en la senaduría y por ahí hay una que nos odia con odio y jarocho pero el cariño es correspondido pero no vale la pena ni mencionarla porque en su momento tomaremos acciones con ese personaje con quien se porte con quien no cumpla con la función con los postulados que pues ahora sí les dieron lugar a que llegaran a ese cargo a la que vayan pero aquí aquí anda que están y le dicen cómo está la jugada y le dio al público yo sí que conozco sus situaciones yo sí sé cómo está la jugada con ese tipo de personas entonces que con nosotros no vengan a querer ser lo que no son porque entre que le digo que le adiciono a estas elecciones como decía Marilera elecciones sin precedentes le adiciono el tema las elecciones sin precedentes y de las concentraciones se dieron mucho se están dando toda el diablo de muchas negociaciones los políticos acuérdense que los políticos se desgarran las vestiduras ante el público de lo privado se abrazan se besan etcétera 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 pues también este yo quiero confiar que me da me da cierta esperanza saber que ellos han emitido un comportamiento bueno porque también lo que no van a recibir Disneylandia este vengan se vienen muchos problemas en esta administración que ya ya se están percibiendo y si no tienen una buena disposición para trabajar en conjunto con la ciudadanía pues esta no va a caminar vamos a partir de la premisa porque ya usted se lo está adelantando ya está hablando como un hecho de que se va a quedar vamos a partir de esa premisa que no les funciona la impugnación que están realizando las gentes de acción nacional yo aquí si quiero recalcarlo que hay hay una máxima por ahí popular que dice que palo dado y lo que para bueno vamos vamos al caso pues de que ya no procede de inclinación quiera como dicen los abogados debidamente ejecutoriada la presidencia municipal para Dios acá ya en su momento pues la señora debe de implementar un buen problema definitivamente pues es que ya hay muchos problemas que nosotros nos estamos aguantando nada aquí ya los resultados porque no sé si se supiera que los árboles del jardín se estaban secando por una plaga que despegó y que ya no está muerto ya y el otro como que lo están reviviendo ¿de cuáles son? ¿los del jardín? ¿los están pegados acá por donde está la Michoacana? ¿ya está blanco 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 ¿los de las calles? no, pero los de las calles de la lucha pero eso habla de cuestiones de presupuesto también la calle de bollado que también está en veremos si la inaugura Goyo y la inaugura Diosacán y si ya se ratifica el jardín ¿por qué no? bueno, ya estamos volando muy adelante pero bueno vamos a tocar los puntos si ustedes me lo permiten y que es algo que ¿dónde estuvo el supuesto error? ¿dónde estuvo la supuesta falla en que llevó al licenciado más recomendado? ¿qué tal si tocamos cada uno de esos? mira para que no vamos a ponernos como siempre en un plan objetivo en un plan totalmente imparcial vamos a señalar precisamente cuáles fueron esas fallas en cuanto hacia la calidad pura en cuanto hacia la postulación de Omar y también vamos a hablar en cuanto hace cuáles fueron las causas los motivos por los que Diosacán mi domina de ver logra pues toda la vacación que fue vemos en un punto totalmente electrónico y neutral lo que vamos a comentar amigas y amigos es producto de lo que pudimos observar a todo lo largo de la jornada electoral y previo a la misma también porque hay que recordar que antes del 2 de junio ya andaban trabajando desde sus campañas políticas y que desde ahí se pudo apreciar en buena medida algunos parámetros algunos errores algunas ventajas que van a buscar entrar vámonos pues a ver que pasó con lo más de huevo pues hay dos factores que ya los veíamos venir pero no veíamos que tanto iban a impactar el primero es que una línea política del panismo pues aquí lo tuvimos y le comentamos el tema de que una parte importante de los panistas le dio vuelta el fuego amigo la traición la traición el otro factor es que ya haber tenido un periodo también te desgasta porque el presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades de tantas comunidades y obviamente que con una parte de la población no quedas bien con otra quedas bien pero no con todo yo recuerdo cuando el doctor Juan José le hacía algo compite por su segundo periodo el segundo periodo por ese el segundo es una de las que no era pero hay también es el el otro factor es que también este por las circunstancias que se llegaron cuando durante la contienda se confiaron no sé también había esa parte se confiaron en su estructura política no hay que dejar de reconocerlo el partido acción nacional tiene bien cimentada una estructura política lo que no tiene el pan lo que no tiene perdón lo que no tiene el brillo lo que no tiene el moderna ahorita vamos a analizar cuál fue la cuestión de la moderna pero la moderna no traía estructura como la traía acción nacional acción nacional desde hace muchos años traía una estructura bien definida cuando la candidatura por allí durante el periodo de Eduardo Luna en Isaboraz dejó una estructura incimentada y ahí por otra la situación cuando se viene la contienda a la siguiente ahí por otra la situación que hizo que era adelante algo parecidito parecidito a lo que está aconteciendo el día de hoy casi veo como si la historia se estuviera de frente pues es que también ese es un factorcito que ya todo el mundo está viendo porque están diciendo se repite la historia pero con los mismos porque también van a entrar los chinges con el lácteo de Jacobo y unos se han cortado bien y otros de la chingada entonces vamos a ver también como les va a ir porque es cuestión ya de la calidad de pero a ver ustedes es más que yo yo todavía no llegaba todavía no llegaba todavía no llegaba la elección de comunicación social que más se convivió fueron tres años pero trabajamos muy muy a gusto en ese entonces era el amigo Pepe Pepe Cardona estaba Leo 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 el bonito acapitzada ¿no? Leo ¿cómo se llama Leo? hay mucha bueno Leo estaba por ahí Don Edgar que en paz descanses no sé si lo recuerdas porque tú no lo conociste pero estaba Don Edgar él no era de aquí de Péjamo estaba la niña Janet creo que se llama la niña pero fue una una época muy bonita yo trabajaba muy bonita es más constantemente yo acudía a la dirección de comunicación social solicitaba notas solicitaba información iba y venía yo creo que si no estaba cuatro veces a la semana en comunicación social durante el periodo del licenciado Jacobo Manrique no era ahora me preguntan pregúntame ¿cuántas veces he ido a comunicación social desde el periodo del doctor Juan José García López? unas cinco yo creo que un poquito más unas diez unas diez en seis años ojalá por mismo que no también ojalá le digo a la nueva administración que analicen muy bien a quién van a poner el director de comunicación porque eso va a ser clave para que se pueda trabajar con ellos bien o de plano ni siquiera tengamos ni siquiera nos hablemos si es que no hubo una misma percura realmente el viejo Jacobo trabajó bien y su obra daba un carro con esto y daba un carro su error su error fue se lo digo bien claro su error fue desarraigarse mucho de Pénjano irse por allá por el balcón para irse allá con Margarita Botello yo quiero yo quiero haberlo casado con ella mi genio hombre apenas está el cabo palacha bueno ahí nada más desatendía desatendía las funciones y eso le fue creando un antirechazo un antirechazo social pero el tipo Jacobo es un tipo simpático carismático conquista conquista con su sola presencia regrena la época de Jacobo como pinta el esquema no es lo mismo pero los mismos elementos eran los que prefieren bueno en diferentes posiciones en diferentes posiciones y unas que otras ya muy divididas y luego entramos nosotros que tampoco les vamos a poner el perón para que les sirvan ahorita comentabas tú que Jacobo se desarraigó de Pénjano y fue uno de los tabones de Aquiles de su administración mucho se habló de que el licenciado Omar no tenía su domicilio particular aquí en Péjano y por eso muchísima gente también decía pero si aquí ni vive entonces si esta o sea fueron muchos los factores que se le sumaron en contra esto no lo digo yo hoy hemos tomado las impresiones de la ciudadanía hablo de Torino una que supuestamente se soltó el chivo que no tenía el domicilio aquí y mucha gente lo creyó lo asumió y ya no vive en Villas si es lo que cuando el señor tiene su domicilio bien establecido aquí en la colonia laza exacto otro de los temas es que la gente iba a presidencia y no lo encontraban que la gente iba a presidencia esperaban hablar con el Edith y la puerta de su oficina particular estaba siempre cerrada ese es otro de los temas la gente se quedó acostumbrada con la anterior administración del licenciado del doctor Juan José que la puerta de él de su oficina siempre estaba abierta entonces la gente quiere un gobierno de puertas abiertas y eso también le envergúnto y no lo digo yo la misma ciudadanía que dice que nunca está incluso no lo vemos en Pécamo cuando estaba el doctor no lo encontrábamos en la deportiva y a Goyo no lo vemos o sea la gente lo dice y un factor muy importante es que estas elecciones son totalmente divididas o sea una diferencia de mil votos la mitad de la gente le va a dar el 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 aceptar que lo eligieron pero en los que no donde no no hagan un buen desempeño o no arranquen tiene una administración de primer año otra cosa de los que le mermó sus allegados se lo dijimos se lo dijeron bien clarito no sé que como dice la canción se lo dijeron ¿cómo dice la canción? por aquí la verdad se lo dije bien clarito y bien trajo la nito de tal su tanito de tal y no entendió le entró por aquí le salió por acá y había gente de esa que no la querían en las comunidades ¿los veían ya? hay de aquí el estilo de su pobreza madre ¿ahí o no? aquí había el estilo de su pobreza madre oiga te lo dije bien clarito había de esas personas que mandaban a las comunidades y esa gente ya no era si existen comunidades es el primer círculo cercano al licenciado Marbe por ejemplo si leamos una nota por ejemplo de alguna acción del gobierno y los primeros uno de ellos era el primero en salir a producir por parte de los comunitarios ahí traiga pulgar no pues y acá tampoco ganen piñas baratitas también pero ahorita vamos primero vamos con el licenciado entonces sus allegados otro factor que también creyeron que les iba a sumar y les restó la calle de bollado la gente está muy incómoda está harta de que el ahorro lleva desde enero febrero marzo abril mayo junio lleva 5 metros se iba a estar entregando en marzo para marzo para abril o para mayo exactamente la gente ya está desesperada muchos tienen sus negocios otros que están pagando renta entonces eso también le mermó porque porque no solamente afecta a los de la calle de bollado afecta todo péjalo porque es el punto vehicular es más gasto en gasolina es más huerta es más tráfico y toda la ciudad ya no ven los beneficios ya cuando los vean a lo mejor van a decir ¡chín! al mismo tiempo estaban haciendo muchas obras quisieron hacer todas las obras a la par casi para llegar a las elecciones a la secuada electoral cuando eso no les ayudó si lo hubieran implementado el recurso realmente como en sus tiempos en sus formas ¿a qué me refiero con esto? que bueno no se congregaran todas las obras amontonadas a la vez porque eran muchísimas en el pueblo pero bien en fin si lo traidor lo traidor de gente salgada a 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 inclusive y del municipio pero eso como lo que me dicen a las señoras que les vale cómo crean las cosas que lo que les interesa es que a muchas en la semana les dijeron que la próxima semana fueran a meter papeles para la tarjeta rosa también y quieren saber si va a continuar ese programa o nada más era por las campañas va a haber recursos para seguir o sea la citaron no es para más adelante pero es tema de gobierno del estado la tarjeta rosa es tema de gobierno del estado pero se seguirá con la continuidad del recurso depende del día de mes quedó y aquí va a haber hasta más es tema del estado pero bien que lo implementaron aquí pero como ya se están citando que llevaron papeles para después de las elecciones la gente quiere saber si si el recurso se va a disponer y si se los van a hacer efectivos o nada más porque eran elecciones se los deben se los deben de aplicar y entregar si no que hagan oye Luis Raúl líder de la comunidad ¿y por qué no la carece? gente gozada ¿qué onda? no hombre me trae mi licenciado me perdió la estación no pero hay que decir porque ahí está la candidata a regidora la reta centeno con muy buen trabajo con muy buen trabajo su trabajo de ella es indiscutible que por ahí trae unos a regidor que ni se la merecen ni se la ganaron y que nada más por ponerlos y que le restaron que ese también es otro de los puntos amables auditorios había gente que le podía sumar pero imagínense ustedes ¿quién va en la primera regiduría? ¿quién va en la segunda regiduría? en la tercera y en la tercera y en la cuarta ¿quién lleva a Yosa en la primera y en la segunda y en la tercera? se los van a tragar se los van a tragar los regidores de hoyo se los van a tragar los otros regidores necesitaba gente en el cabildo que lo defendiera y pues no lo van a defender eso es la verdad imagínense por el prima Javier Félix Javier Félix está preparado el hombre es un señor que trae trabajo ya lleva buen sustento en las administraciones o sea ya sabe moler el chile en el morcajete Javier Félix ya sabe moler el chile en el morcajete y los que llevan hoyo se los van a tragar son buenas personas pero pero ahí no se necesitan buenas personas no a la mala se necesita gente que se va a debatar de batalla de batalla se los van a tragar ya desde ahí ya habíamos empezado mal con la que no tengo nada en contra personal de los que van en la planilla pero la única que trae el trabajo sustentable es la planilla la verdad y bueno ella de la permíteme entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que le sumará apoyo Jorge Luis Pérez Jorge Luis Pérez ¿por qué? Prado Jorge Luis Prado que incluso por ahí alguien me dijo no pero es que hasta Nancy en el VIL le dio un buen de lana para hacerle la pasarela a Jorge y luego todavía le dieron los de la reina y ¿cómo es posible que no le llevara gente a votar? es que yo que sé a mí no me pregunten no es que a mí también que si hay que si tú andabas con esto no se le cubre a todos los que se portan bien y a los que no a la chingada ¿tú por qué no le llevaste gente a votar? no es que yo les dije a ver a todos los candidatos que en su momento pude hablar con ellos no se estén creyendo que la gente les está dando el apoyo porque viene uno y forran todo con las lonas de ese y luego viene el otro y caen las lonas o sea la gente se volvieron se tuvieron que hacer un trauma y no se la gente o sea que ahorita están tiznando también con con muchas cosas que prometieron tanto de un lado como del otro y digo a mí me hablaron cuando prometí cuando en lo oscuro amañaron este quedar en algo pues no entonces vayan exigen con quien se hayan quedado otro punto también en contra del licenciado Omar Gregorio que lo llevó a perder estas elecciones sumó gente indeseable a su campaña otra vez lo repito para que me escuchen sumó gente indeseable a su campaña con tal que sumar pero esa gente tan indeseable es traicionera y que no voy a encontrar así se la digo se la piso y se la comprayo es más hasta se la firco y yo sé quién así se la comprobando y se la comprobas pero es que de todos estuvo muy dividida de verdad no fue muy se me hace que no es nada bueno ahora vámonos ¿qué pasó en el caso de Morena? ¿por qué esa votación? ¿por qué ese pedido? yo jamás 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 en mi vida ¿de Morena? sí jamás en mi vida es que te vas a saltar mejor a ver a ver no ahorita ahorita no no acabamos no es que traigan yo me lo de verdad que sí traigan muchos ¿cuál fue lo que? ya se me olvidó no la marca la marca confiaron en la marca dejemos de lado la estructura confiaron en la marca pues sí unos también confiaron en la marca de Morena y así les fue y recordemos que ahorita pues a nivel nacional ya nada más son tres estados con la marca otra no ya es que si les digo no acabo pero cómo es posible que no vieron todos esos puntos cómo es posible más aparte le echan la culpa que por la violencia que imperen Pénjamo y que bla 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 que los motociclistas que les soltó la rienda o sea fueron muchos puntos en contra todo se confuso y más aparte tantito cuantísimo que le echó Morena pero también de Morena hay elementos que realmente son muy negativos porque ese personaje que va a quedar de los ceros nunca la vamos a volver a ver estamos en la presidencia ah perfecto si no lo sé ni la conoce ni la conozco yo nunca la vi entonces a mí también está rarísimo que quedara los ceros ¿no te parece? las concentraciones los pequeños por abajo de la mesa eso es no pero ahorita también nos ha faltado a mí me queda ¿pero a quién sacrificarían entonces por usar no sé pero a quién sacrifica bueno pero mira se está dudando que también te puede quedar el doctor Medina de regidor a mí un doctor mi respeto se me hace una buena persona pero pero si van a empezar a meter a los personajes que han amañado movimiento ciudadano pues se me va a hacer como que todo esto va para mal se llama José Ligarela yo ni el nombre me sé Ligarela creo Ligarela no dice ¿de dónde sé? me dicen que es de un municipio yo sí sé de un municipio que nada que ves con los municipios que integran el distrito 13 electo no es que no es el distrito 13 incluso ella por ahí le hacen una entrevista y en donde dice que lo que ella está haciendo no es ilegal que porque al fin y al cabo es panahuatlense no es moral es ilegal como chingando es ilegal y inmoral es ilegal e inmoral ilegal e inmoral son las concertas sesiones los convenios que se pactan allá en los juntos es de Jaral del Progreso Lucero y Garena y bueno pues no sabemos cómo es que llegó a ser nuestra diputada federal por el distrito 13 ni del distrito E ahí lo tienen ustedes es Jaral del Progreso ¿qué municipios comprenden el distrito 13? Valle de Santiago Pénjamo Pueblo Nuevo Abasorro hay otro se me está llamando Guanimado cuando dicen que hay que porque en Pénjamo no hay no hay crecimiento Lucero Lucero que porque no han bajado apoyos para Pénjamo Lucero y luego la trampa y también en la local también nos va a ir así la labina la labina la labina de un rancho la trampa la trampa que nos querían hacer también por la otra señora por allá de Jerejuan no hombre bueno que los penjamenses estamos tan pendejos todos no fíjate que yo estoy contenta y es algo que no me entiendo pero bueno bueno ahí te va Mayra mucha gente si también no te voy a decir que 100 personas pero por lo menos unas 50 personas platicando y así porque ya saben que Maribel es el 5 al tango me han dicho que votaron por 5 que aquí en el programa dijeron dijimos que esa era la única de Pénjamo entonces si te ayudamos en algo precioso si yo también voté por Mayra y otra gente yo también voté por Mayra ahora el padre pollo que culpa tiene que esta no vaya a trabajar a ver nada bueno vamos a retomar el tema de los morenos como ven eso de que va a entrar el doctor Medina pero por un partido que ni siquiera trabajó eso es lo que que bueno que entró el doctor Medina pero que malo que si ese tipo le da trabajo a la administración sabiendo el como se llama el historial que se carga pues yo se voy a estar revisando porque estuvo que estuvo servicios bajos no se está refiriendo al doctor Medina no me refiero al candidato si le dan trabajo fiscalización y no hace un buen el papel yo lo voy a señalar Carlos Castillo porque se dice que puede entrar el doctor Medina pero todavía tiene la guardia nacional afuera de su casa pues nunca salió por eso también la gente yo no sé por qué cómo sacó qué bueno que quedó el doctor Medina porque es una buena persona y mis respetos y me da gusto que haya entrado pero no con un tipo que no trabajó eso es lo que no es de Dios o cómo cómo ver pues es el mismo hartazgo de la ciudadanía otro es que otro de los puntos que nunca que no hemos terminado fue de los puntos que llevamos al licenciado Magra y Gordo Mendoza Flores a la derrota es que la gente ya estaba hasta alcanzada de los mismos se quejaban de muchos servidores públicos entonces mucha gente dice no es que ya lo mueven ya lo mueven por eso también mucha gente se lo conectó un gran pues es el caso me iba a decir nombre pero mejor me callo no pues es que como decimos también ese personaje también estuvo en época de Jacob y nada hasta que este que quien quede de presidente municipal de ese chamba ¿no? estuvo como en fiscalización y con que estuvo Carlos Castillo estuvo en fiscalización estuvo en fiscalización no sé si haya hecho un buen trabajo o un mal trabajo por eso le sumó a Goyo a todo eso y eso ya ya no le sumó no le restó ya restó pero como le restó si estaba en su casa sin hacer nada y se chingó el dinero de la campaña y ha dicho cálchale nosotros no íbamos a campaña porque luego nos le iban a facturar a un hombre que nos pagó sin ser cierto pobre retomando ¿qué fue lo que motivó? les decía jamás jamás de los jamases en todos los 10 años que tengo cubriendo campañas políticas jamás había visto la afluencia de gente que se desplegó el día 2 de junio 2024 en todas las casillas gente que en concreto llegaba con pastores con andaderas los llevaban así de los bracitos para que fueran a votar gente gente mayor mucho mayor de edad había gente que jamás jamás en su vida habían acudido a votar pero hoy sí incluyó mucho el dinerito que la federación les da a los adultos claro es que y esto hasta un cielo lo vio sí sí eso ayudó muchísimo a que se diera esta votación en favor de Yosaham y Morina y otra de las cosas de a lo mejor van a pintarme de loquita van a pintarme de lo que ustedes quieran pero hay una energía que realmente te conlleva a lograr tus metas y te conlleva a lo que tú quieres y yo se lo dije a Yosaham el día que estuvo con nosotros en mi entrevista y se lo dije a ustedes esta mujer consigue lo que quiere ahí está ahí está es determinada lo consiguió ya la tiene ustedes creen que la va a dejar no pues confiamos que que haga un muy buen papel y a mí me ha dado muestras de que cuando tiene que intervenir interviene porque también tiene cada laca que va a tener ella que ver que que no le pasa lo que al licenciado Goyo que no se llegue de personajes que no le sufre mira hasta ahorita ella fue muy sensata mucho muy sensata en no dejar en no permitir que todas esas lacras aparecieran junto a ella y si trae alrededor por ahí un montón de puro hijo de su pismada madre que cuidado licenciada Diosacán ella va a aprender a discernir ella tiene que saber discernir oye nosotros ¿cuánto tiempo tenemos en esto? tú tienes toda una vida yo soy follita en esto Luis Raúl es follito en esto pero más sin embargo ya tenemos la capacidad de discernir la experiencia ya nos conocemos ya van administraciones van administraciones y la misma concurrencia lo mismo hace que nosotros adquiramos cierto conocimiento de verdad confíen en los medios de comunicación al licenciado Marbe Goyo Mendoza se le dijo se le dijo hay este tema este otro tema le entró por aquí le entró por acá a Josie se le ha comentado también si le entra por aquí si le entra por acá que aprenden a discernir si quieren terminar unos trienios de manera exitosa ¿ok? hay gente rescatable sí hay de todo hay de todo por eso se deben de aprender deben de ver con quién sumarse con quién no con la gran mayoría de los de los no la gran mayoría pero algunos por ejemplo lo que me comentaba Rolando Javier son personas que tienen otro otro nivel de preparación al contrario se espera más de ellos porque sabemos que están en una posición en la que se les pide más porque lo pueden dar no más que uno de ellos se le está con sus chingaderitas se está davantando sus memes de mangoñar a otros carrujos para que provoquen enfrentamientos que no están si es que también hay que no vamos a caer en esos temas de que vas a publicar esto para chingar al otro no o sea nosotros nos mantenemos no entrar nuestro trabajo es objetivo nuestro trabajo creo que es dar a conocer las acciones que tiene a bien realizar el municipio escúchalo de nueva cuanta nuestro trabajo es dar a conocer las acciones que tiene a bien realizar el honorable ayuntamiento el edil en torno por el bienestar del municipio y algo importante es que se lo dio a la cámara y eso no se llama ser chayote disculpa no es chayote no que se pongan serios porque una vez que ya entren en la administración ya trabajan para todos que no caigan en los errores que cae su partido de que que todavía quieren estar chingando como que pan y morena no ya se trabaja para una ciudadanía no para un partido por eso y ya se ven de pendejadas de memes y de golpeteo político por abajo de páginas falsas porque es que hay niños que están ahorita ahí ayudándoles que realmente nunca han estado en lo que es laborando o no no laborando siendo proveedor de una administración nosotros cuantos años tenemos ya por dios se nos ha pintado de chayotero se nos ha dicho se nos ha vuelto se nos han nombre nos han trapeado pero ahora que ya van de estar en la administración agárrense porque van a saber lo que es el pueblo por arriba que le mande saludos para empezar para empezar para empezar y con todo respeto esencial a Diosacán y con todo respeto fíjese bien a su administración ya la empiezan a llamar preamista preamista tenia cuidado con eso la empiezan a llamar preamista porque pues ahí se ve como un mole de todos los chiles de si no es lo mismo ser borracho que ser cantinero ande de misma manera que así no es lo mismo ser borracho que ser cantinero habla los ojitos para que no lo que pasa es que pase va a ser muy serio esto de verdad va a ser porque mira mucha gente está preocupada porque va a perder su trabajo y mucha gente va a entrar pero no se va a dar de un momento porque dinero van a tener para despedir tan pronto en el caso de las direcciones también es un ajuste de circunstancias que se van a dar apenas en los primeros meses de que entre la nueva administración entonces esto ya tiene que verse de una manera más madura y ya que termine entonces el golpe que de otra están tiznando fíjate que algo que incluyó para que yosahami ganara estas elecciones fue justamente lo que le restó a gollo todas esas presiones que se fueron hacia morena fue lo que realmente le supo a yosahami nosotros se lo dijimos al licenciado margen gollo usted cree que le va a restar y dijo no no va a ser más fuerte si no este resultado este resultado si vuelvo a reiterarlo verdad le voy a abonar le voy a abonar a la administración de diosahami fíjense bien amigas amigos que participaron pues en la campaña que son ahora si seguidores de diosahami el gobierno municipal no está para así de inmediato entre todas y todos ustedes hay que recordarlo en cualquier gobierno municipal incluido ahorita en lo mal de gollo en los dos aflores hay gente de las distintas tendencias políticas hay panistas hay feministas hay de morena entonces llegando llegando la administración de diosahami no lo van a echar así para afuera todos porque primeramente porque han generado derechos laborales y ello les da una especie de inmunidad para que puedan ser despedidos de los y por razón segundo el gobierno municipal no tiene el recurso suficiente para de inmediato pagar indemnizaciones liquidaciones un buen gobernante un buen presidente municipal fue gobernador fue presidente de la república jamás asume ese tipo de situaciones ah ya llegué aquí yo soy el mero buenas ojale chiqui a su madre todos no 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 definitivamente esto que va life eso se va que de manera paulatina. Además, vuelvo a reiterarlo, el alcalde, la alcaldesa, el gobernador, la gobernadora no son definitivamente autólogos para llevar a cabo todo ese tipo de situaciones. Acuérdense que también se dan convenios, se dan concertaciones sobre el palma y le vamos. Por ejemplo, el caso de Javier Pérez, que va como regidor del Partido Revolucional Institucional, desde luego él va a decir, bueno, yo aquí, claro que sí vamos a trabajar, está metálico al plaza, para mi gente, y tiene razón el señor, Acción Nacional lo mismo, los tres regidores que puedan quedar, también la misma, también vamos a trabajar, yo ocupo que mi presidente también tengan un puesto, tengan un empleo dentro de la administración. Así es que no es de mis queridos amigos de Morena, con esa idea de que van a correr a todos, no, 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 definitivamente. Tienen que partir el pastelito, tienen que partir el pastelito y no quédenselo tragar solito. Así es. ¿Qué pasó a nivel nacional? ¿Qué pasó? Realmente el presidente nunca se sentó a platicar con la oposición, fue un presidente, ha sido un presidente de puertas cerradas para la oposición. ¿Acaso México no hubiera sumado más si él hubiera pasado puertas? Por eso va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes de la República. No les digas eso, es la verdad. No les digas eso porque es la verdad, Maribel. O sea, mira, yo. No, no, te van a pintar, ¿qué? Chay, chay. Lo que me quieran pintar, me todos los ojos trajo, pero es que esa es la verdad, esa es la verdad. Andrés Manuel López Obrador cometió ese grave error, yo siempre lo he dicho, el señor tenía todo, 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 para haber sido uno de los mejores presidentes de la República. Y ese resentimiento, ese odio que le pague a su alma, lo motiva a ser uno de los peores. Y la cosa más importante es que ojalá que no comulguen con esa ideología aquí en Péngamo de Morena de llevar esa dinámica de gobierno, porque lo peor de todo es que aquí en Péngamo somos todos parientes de todos, el que no es primo, es cuñado, es vecino, es esto. ¿Para qué fomentar un pinche de pendejos si sabemos claramente que todos estamos en el mismo rancho? Miren, no soy chillón, yo no soy López Obrador para estar chidi, 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 porque yo lo veo en mi persona, hombre, lo veo, cuando subo notas, veo los comentarios, cómo me atacan, cómo me denostran, cómo me dicen chaguetero. Hay un hijo de su pismada madre que tiene un changarro, o trabaja en un changarro ahí por el portal, y ya cómo me insulta, cómo me vende, pero le digo que no estoy mal con mi amigo, ¿eh? Cállese, cabrón. Ay, ¿ya se enojó? Sí, no, sí, sí, sí. No, sí, es muy grosero. ¿Cómo le dicen a la de Líderones? O de chicas o pejones. No, de verdad. Tú me entiendes, ¿eh, cabrón? Tú me entiendes. Y sabes que a quién me estoy entendiendo. Sí, sí, es muy grosero, y es un tipo que no vale para jugar, pues nada, manso con mucho. Sí, es muy grosero. Bien, entonces, ve todo ese tipo de situaciones, de ofensas hacia mi persona en las redes sociales, y normalmente son gentes que se dicen, ellos, ellos se dicen que son morenos, pura madre, no es cierto, no son morenos, yo conozco a los morenos de corazón, y no son ofensivos. Ah, claro que no. Sí, son unos caballeros, le mando fuerte a la sototototote así, a mi gran amigo del señor, Francisco Javier Zaragoza Ramírez, de allá de Santana, Pacueco. ¿Se ganó Santana? Se ganó. ¿Ganó Santana? Un hombre, un hombre muy noble, un hombre que quiere, quiere mucho a su partido, y es un gran luchador social. Don Francisco, mis respetos para ustedes. Bien, entonces, yo todo ese degustamiento, todo ese insulto que me hacen en redes sociales, pero fíjense ustedes, que más tarde en salir de mi despacho jurídico o de cualquier lugar donde me encuentren, camarilla, camarilla, y eso aquí, los niños, los niños, se me quedan abriendo. ¡Miren la boca! Sacan las cocas, camarilla, fíjense que muy raro, muy raro, y cuando me dicen, orale, aquí están las cocas, vamos a tomárnoslas. Es que vieron que en redes sociales son unos cuantos chagos malos, negros, negros también, pero en físico es la gran mayoría de la gente que es bien linda. Bien linda. Bien linda. Otro día nos tocó una situación, nos invitaron por ahí al cumpleaños de una criaturita, hija de un hijado mío, hijo, hijo de un hijado mío, allá por la calle Segunda de Canchola, en la colonia Los Conejitos, por angas o marcas, quien llevaba la camioneta conduciendo, se le perdió, se subió hasta la primera de mar, y dijo, oye, no, es que te equivocaste, era allá abajo, bueno, como quiera le guste, regresamos, iban a ser ya las cinco de la tarde, ya en la tripa se comía la otra, y pasamos y había lotes de mierda ahí en su puesto, y dije, pan, ya tienes lotes de mierda, porque allá a lo mejor te vamos hasta cien. No, hombre, que nos bajamos, un abrazote, mi gente a los edotes, no nos querían cobrar. No. Todavía fue, y me adentó una sabidía, y trabajaba la camioneta, y no, hombre, no, hombre, es un negocio, es un trabajo. Link, nomás un mensaje que comentemos, que pareciera como que se repitió la historia de Erani, más o menos, con el banco, sin referencia a la acción nacional. Pero es que fue por las mismas acciones de acción nacional. Pues Erani también ya sentía mucho, con mucha confianza en que iba a tener un triunfo, o no, no. Es más, en aquella ocasión, nadie, absolutamente nadie le ha apostado un peso a Jacobo Mandí. Sí, sí, nadie. Yo hasta recuerdo que yo bauticé por ahí a la señora Erani, como el monstruo de la política de Erani, se ve, y me acuerdo que cuando fue, pasó la montación, me andaban ya se mirando en las calles, estaba yo recargado ahí en el balcón de la oficina, el que odaba hacia, hacia la calle de Goyado, y venía una camioneta y me vieron. Y me dijo, ¡ah, le piche camarillo! ¡Ya caminó tu monstruo! El pueblo no perdona, ¿eh? Y sí se vio una situación muy similar, mucho muy similar, a la que se está dando ahora. Con la enorme diferencia de que en aquel tiempo no se tenía el arrastre que tuvo Moreno en esta ocasión, ni el poder de él que tuvo Moreno. En aquella ocasión, yo recuerdo que Jacobo Mandíquez Romero empezó a despegar, pues faltando como semana y media para la invención. Y fue precisamente aquí en la calle Los Pinos, aquí arriba, recuerdo que llegó la camioneta que lo transportaba, y se baja de la camioneta a la última ahí en la calle Los Pinos. Pues no sé cómo estuvo, que alguien llega y que se le mete entre las piernas y que lo levanta como torero. Inclusive yo escribí por ahí un librito, la selección del 2013, me parece, se llama. Y en la portada aparece precisamente la imagen, donde trae a Jacobo como torero, así, en hombros. De ahí, en cuanto llega a donde estaba la gente, se hizo pero caray, es que, no hombre, se chinó la piel de ver el entusiasmo con que lo recibieron. Yo me quiero ir. Pues en semana y media, la elección yo la doy. Y la cosa pasaba. Una santa de copa. ¿Cómo ven esta? A lo que yo me refiero es que, a ver, es una votación tan dividida, ya una vez que se tome cargo, se tienen que legitimizar como alcaldes. Y si no logran eso en los primeros meses, ya no sé si se acordaban cuántas marchas, cuántas cosas había en la administración. Que uno, muchos eran abusivos y eran, este, como que no más iban a ver que le sacaban al alcalde como antorcha campesina y todo ese tipo de, de gente que ya no más está viendo la oportunidad y luego van a ver que, que hacen. Pero si no pasa esa situación de que no se levanten la misión, luego van a empezar las complicaciones, ¿no? ¿Cómo? Miren, le voy a comentar, ¿eh? Un sabor, ¿no? Que el doctor Juan José García no te sé, pero te lo comentaba, vamos a ver. No lo quiere ir a visitar porque le tengo mucho afecto al señor, un buen amigo, los conocemos de toda la vida. Yo estoy en una deuda eterna con él, siempre en mi gratitud. Yo recuerdo que una ocasión que le dio un impacto a mi padre, tuvimos la suerte de que el doctor lo vio y me lo salvó. Y eso nunca se olvida. Entonces, este, yo no lo recuento mucho ni nada, ¿verdad? Porque por el mismo afecto que le tengo, estamos platicando y de repente se me sale, ¡ah, pinche viejo! No, por eso mis respetos para usted, doctor. Pero, doctor, ¿a qué iba ahorita que usted se retiraba de la Torcha Campesina? ¿Cómo chingaban los de la Torcha Campesina? ¿Quién chingaban? ¿Quién chingaban? ¿Y sabe qué al final? El doctor hasta los jarró y nos hizo un grupo a favor de un colombiano. Pero es que, estás hablando del doctor Juan José, yo para mí fue un gran presidente, la verdad, fue un excelente presidente. A ver, chequense nada más la capacidad que tiene ese hombre de ver por el bien de los benjamenses. ¿Cuál es la situación muy, muy alarmante que se está viviendo a nivel nacional, aparte de la institucionalidad? Y hasta internacional. Y hasta internacional. La escasez de agua. ¿Sí? ¿Mientos? Durante la administración de Juan José García López, la segunda administración, el hombre dijo, este tema, dentro de unos años ya no va a haber agua. El pozo de frente me lo llegó a comentar. Cada vez hay que escapar más profundo para poder sacar agua. Este uso listo invirtió una buena pachochita y si ustedes voltean para las diferentes áreas y colonias del municipio, hay tinacos, tinacos elevados, vayan a comunidades y les dieron tinacos. Lo que quiere decir que fue listo. Le interesó que el Benjamín tuviera agua en un tubo. De verdad. Hubo muchos temas. ¿Ven? También en el aguacate, por cierto, hubo una especie de tinacos, ¿no? Sí. Este, no sé si en el embotrado, en el... Sí, o sea, de verdad, fue buen presidente, según yo, mi respeto para el doctor Juan José Goyo fue buen hombre, buen presidente, una persona muy inteligente, muy sagaz. Le invirtió en la infraestructura al municipio porque sí le invirtió en infraestructura vial, hay que reconocerlo. Ya dijimos los puntos que lo verbaron, pero también fue un muy buen presidente y la gente ya quería que otro partido gobernara Benjamín. Lo que sí yo no entiendo es del borbito, hombre. Ya estábamos aquí como que, ¿va a sacar más dotación o no va a sacar más dotación? ¿Qué pasó él? No sabe. Ahí, más que nada, es la marca. Yo creo que fue la marca a lo que le pegó. A nivel nacional se encargaron mucho de demeditar a la marca PRI. Porque ideas buenas, traía muy buenas. Sí, claro, muy buenas propuestas y, como él dice un día, bueno, pues yo no sé hablar, trabajar, trabajar, soy empresaria, traía muy buenas propias, traía muy buenas propias, traía muy buenas propias, traía muy buenas propias. Y ahí nos dejó a pagar el sombra, a ver qué. No, para que para dar un buen desempegue. No sé si traigan por ahí. Yo quiero ver este video donde acuden los candidatos a votar. ¿Les parece si los vemos, por favor? ¿Me acompaña? ¿Me ayudas? Vamos a ver por primero a, les parece a Josie y después vemos el video. Bueno, vamos a ver este video que es donde ella agradece al pueblo de Pénjamo por su triunfo. El salido por El R.K. ¿Otra que lo puedo recortar? Por haber hecho en realidad que tendremos un buen gobierno. El compromiso es muy grande. Pero como le dije, en cada recorrido, en cada colonia, en cada comunidad, juntos lo vamos a lograr. Y este gran triunfo va dedicado hacia el pueblo de Pécnico, hacia mi padre, y hacia esos dos grandes amores que van a estar guiándome. En todo este trayecto, les mando un gran abrazo, y esto, vamos a hacerlo juntos, juntos por Pécnico. Ahí va a través desde el principio, ¿les parece bien? ¿Me acuerdan? Como que no me dio loco el celular, hoy se me mueve constantemente. Lo vamos a lograr. Solamente tengo que decirles, gracias, gracias al pueblo de Pécnico, por haber salido, por haber recortado, por haber hecho en realidad que tengamos un buen gobierno. El compromiso es muy grande, pero como le dije, en cada recorrido, en cada colonia, en cada comunidad, juntos lo vamos a lograr. Y este gran triunfo va dedicado hacia el pueblo de Pécnico, hacia mi padre, y hacia esos dos grandes amores que van a estar guiándome en todo este trayecto. Les mando un gran abrazo, y esto, vamos a hacerlo juntos, juntos por Pécnico. No, no me pueden negar, que realmente es una mujer que transmite mucho, y que creo que va a estar haciendo, haciendo un excelente papel, como la primer mujer presidenta de mi bello periodista. De verdad que, yo estoy bien contenta y estoy orgullosa, porque las mujeres estamos, híjole, qué chingos, perdón, me emociono. Pero que es una, que ya cambien la mentalidad de que ya van a gobernar para todos, también para los que no le dieron el voto. Porque es muy importante que, que no se vayan con esa ideología de que, que si son de un partido a otro, eso ya se acabó, ahora se gobierna para todos. Pero fíjense ustedes, qué curioso, y esto se ha hablado de toda y toda la historia del querido México. La prueba de ello, la película, la rey de López, una de las, pues yo creo que es la mejor película que he visto. A mí me encanta que se echen la espalda, que abrienten todo, y hasta que salga, este, cómo dice, que salga chichindanga y las películas. Bueno, porque eso sí sabe, no sé. No, pero fíjese, es que llega el momento en que un ciudadano, un doctor que sale ahí en la película, pues encapulado, porque el presidente se va en marcha y va y se queja a la secretaría de gobierno, con el gobernador directo, pero lo manda con el secretario de gobierno, interpretado por ese gran autor, Pedro de la Unidad de Cinto. ¿Verdad? Y no, pues este, por ahí dos o tres vueltas, allá haciendo antesala. Llega uno de los suficientes y le dice al secretario de gobierno, pues ahí está el doctor todavía, porque el secretario de gobierno, es pinche panista, ya corre, no quiere decir que no estoy que salga fuera. Es que ya no vio que es lo señor, pinche panista, córrelo. Y sale ya, le dice, no, pues este señor se te sale, no puede atenderlo, ya se levanta y le ponía en el lugar. Y le desvienta casi la mano y se sale. Siempre hace eso. Tira la pantalla para que puedan ver, así hay que un poquito, para acá. Sí. Le tiene miedo. Es que es como que siento que se va a pronar, no sé. Vamos a ver el video. Espérenme. Como que no creen que, sincero con otra video. Lo gasté. No quiere, 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 no quiere. El ancho del video también, es el formato, ¿verdad? Es el formato, ¿verdad? El video en el que lo quieran. Entonces voy a ir hasta los demás parles del otro. Ahí está. ¿Nos ayuda, Douglas? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, pues, ya está. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahí estuvo cuando fue a emitir su sufragio, la candidata, hoy presidenta electa de Benham. Quiero mostrarles cuando fue el licenciado Mario de Bosa Flores, también a emitir su sufragio. Él acudió en compañía de su señora esposa, al igual que Juan José el Gordo Valverde. El primero en acudir a las urnas fue Juan José el Gordo, acudió con sus hijos y su señora esposa Gris, Gris Espinosa, y bueno ya después posteriormente fue el licenciado Omar. Ahí lo tenemos, les voy a mostrar. Ahí está, así que voy a ver el licenciado de la colimaxi, y le damos la acudieron a votar hacia esta, ¿cómo se hace? Que de ahí me corrieron, oigan, de la secundaria oficial me corrieron, que no podía estar ahí. Yo dije, ¿por qué no puedo estar aquí? Yo quería estar ahí. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso, esta fiesta democrática, en donde ninguno de los candidatos a ningún cargo popular por elección, tiene ventaja por sobre los ciudadanos? ¿A qué me refiero con esto? Que tú tuviste que hacer línea, como cualquier ciudadano. No, yo no voy a decir el tomo, aunque me hubieran pasado, me hubiera hecho la línea, porque vos tenías que recatar. Así es, así es que le tocó hacer línea también a Juan José, de igual manera al licenciado Omar Gregorio, igual a Josie, pero alguien, ¿quién creen que no hizo línea? Lo pasa a un derechito, a nuestra cabecita de algodón. ¿Pues qué no es un ciudadano más? Ay, no sé, Frank, ¿cuál es tu cañola? No sé si traían otro tema por ahí, o qué onda. Ah, le mando un mensaje, este, nuestro amigo Francisco Ramírez Zaragoza. Ay, don Pancho, saludos, don Pancho. Dice, sin duda alguna que el pueblo de Péngamo votó por la democracia y para extirpar la corrupción del gobierno municipal, Péngamo, pueblo de libertadores. Mira, que le va a tomar captura, porque va a haber mucho priista, que va a entrar ahí, que ya estuvieron hace tiempo. Pero a lo que don Francisco se refiere es que la ciudadana, es que, miren, a mí en la mañana me llegó un mensaje, en donde me hacen de conocimiento que si el pan tiene todo apañado en Guanajuato, esto es democracia. Sinceramente, no es democracia. Entonces, eso es a lo que yo quiero creer que se refiere don Francisco, a que, pues, tiene que haber divertida para que sí, para que sí. No, es que no, no es que tengamos nada en contra de que sean de algún partido u otro, sino que sabemos de algunos de los cochupos que hacen los puntos de diario, todas las que quieren, las que, como decían, las sesiones que ya quieren hacer, ya sabemos que todavía no entran y ya se están repartiendo hasta los puestos, cuando saben, se queda coronado a la guerra. Miren, ahí les voy, siguen, por ejemplo, ¿Cómo son odiosos, repudiosos? Dice por aquí uno de los perfiles. Maribel, Yosaham, tú y yo nos conocemos, sé que me estás viendo, tú y yo sabemos qué onda tú y yo, yo contigo, hemos hablado, hemos platicado, y quiero leerte este comentario a ti, Yosaham. Maribel, ¿No dijiste que Yosaham era una mujer repudiada? Yosaham, Yosaham, ¿Yo te dije que eras repudiada, Yosaham? ¿Te acuerdas que tocamos el tema de la publicación en donde dije, ¿Por qué a Yosaham y nadie la quiere? ¿Te acuerdas que lo platicamos y llegamos al trasfondo de esa publicación? Y así durante todos estos días, después de que tú tuviste el triunfo, me han estado llegando mensajes de WhatsApp, me han estado llegando un sinfín de agresiones, hasta deschichada me han dicho. Y bueno, y es por gente de Morena, por gente de perfiles que se hacen de Morena. No, es que es gente que realmente nada más por estar meándose fuera de la olla. Está cercano a ella, está cercano a mujeres y nunca ha sido... Y entonces yo sí comentarte esto. Tú y yo ya hemos hablado, ya hemos platicado, lo vuelvo a repetir, sabemos que la una con la otra, ¿no? Le van a seguir llenando la olla de piedritas, el cantarito, van a seguir intentar demostrarnos de una y otra manera. Por aquí te dicen a ti, el mismo. ¿No decía el chaparrito ese que todo Morena eran unos rateros y no tenían oportunidad? A lo que quiero llegar es que están diciendo que ahora porque Yosa está débil, va a ser la próxima. Y ya es la herida de esta, ahora sí le vamos a laer las patas, por así decirlo. No, corazón. No, mi cielo. Dios se sabe qué onda y nosotros en cuanto exista alguna inquietud, algo que no vaya de acuerdo a él, se le va a hacer saber y lo vamos a criticar. Aquí no estamos para andar tapando. Una cosa es que uno se dedique a publicar las acciones que tiene a bien realizar el gobierno en turno a que le sirvamos de tapadera. Y no lo que sea borracho, que sea caminero. Sí, es lo mismo ser borracho. Solo lamento que ese día del camino llevaba mis pies y no se le hubiera estrellado en el puro circo, pero ya habrá oportunidad de hacerlo. pues, hay que contar unas de lo que el público no sabe. Nada más para que se... Yo nada más quiero dejar en claro que entre Yosa y yo, ya platicamos, pusimos las cartas, ¿dónde están las cartas? Las cartas sobre la mesa. Así que déjense de estar con sus italianos. Esos perfiles falsos o los que son perfiles de personas, es por lo que yo digo que ya estamos en una situación donde, ¿cómo se llama? Donde ya se tiene que trabajar por el municipio, no andar con divisiones. Ahora miren, les vamos a decir, hay que contarles una... Déjame la contigo rapidísimo. Y si la licenciada Yosa Jami tiene la intención de contratar a Benjamodil o a su oeste de Guanajuato para publicar sus acciones de gobierno, está bien. Y si no, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Camarillo vive de su litigada, yo vivo de mis rentas, Luis Raúl vive de sus rentas, ¿qué vive? ¿Vesino de su negocio? Las cosas. O sea, no manchen. Hay por ahí, recuerdo que Benjamodil sacaba que cuánto nos pagaban. ¡Mi vida! Si vieras cuánto se mueve en gasolina porque no está barata para ir a las comunidades, para ir a cobrar, tan solo una pantallita, cuánto sale, cuánto sale un dispositivo móvil, cuánto sale pagar el internet, lo que Presidencia da, créeme, que no alcanza para venir. No, y le vamos a decir... Esto es amor al arte, corazón. No, y le voy a decir algo, nosotros vamos a... Si no va, ¿eh? Paga. No, y hay que decir eso, nosotros vamos a una realidad que el ciudadano común no ve. ¿Cuántas veces nos ha tocado cubrir eventos donde la gente se le deja ir al gobernante entorno que hasta se la rayan enfrente de nosotros? ¿Qué hemos tenido que parar la transmisión porque realmente hay gente con la que no queda... Les cubrimos mucho la espalda. ...con la que la gente no quedaron bien. Mira, sí, voy a soltar la lengua para que no crean que nosotros somos... ¿cómo se puede decir? Gachos o jefes. Que somos unos chavos. Comentándolo así. Ahorita, ¿cuánto lleva este año? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ve y pregunta a presidencia si Maribel Camarillo Reyes, Francisco Camarillo López o Luis Raúl Aguilera ve pregunta en acceso a la información tenemos convenio con Goyo Mendoza. Mi convenio se terminó el año pasado. No hemos renovado convenio y más sin embargo míranos seguimos viviendo bien. No vivimos de presidencia y nunca en el caso de nosotros nunca ha sido un factor que nos limitemos a... ¿cómo se llama? Que nos... Como dicen, una cosa es que te compres publicidad y otra cosa que esté condicionado tu línea editorial. Tu línea editorial. Jamás. Eso sí es agradecerse a la administración del licenciado Goyo que nunca nos bajó una línea. Ninguna. Ninguna administración ni el doctor ni el doctor Nunca nos dijo nada. Ni Jacobo, no. Nosotros siempre fuimos libres de... Ni tampoco nunca se nos dijo ve y madre a este. Jamás. Sí, lindo. Pero no lo haríamos. Jamás. Y no lo haríamos. No lo haríamos. Sí, no lo haríamos. No es, pero por supuesto personal. Licenciado Omar, si usted me está viendo licenciado Goyo, usted bien sabe que hasta el momento yo no tengo un convenio con usted. Se terminó desde el mes de... Y fue, no fue ni un año completo. El año pasado fueron siete meses los que trabajé para usted y más sin embargo se le publicaron los servicios. Ahorita no tenemos convenio con usted y miren, seguimos trabajando. No son tan los chayoteros y todo. No son tan los pinches chayoteros, pues. Esto es amor al arte. Esto es por tener en la ciudadanía, por incentivar en la ciudadanía, por generar esa opinión pública, por llevar ante ustedes de verdad todo lo que está pasando, todo lo que acontece en materia política, en materia social, en materia incluso de inseguridad. Alguien decía por ahí, si quieres que cambie, que ya no me despiertes con el lamentable, muy lamentable, vota por pulanito por pulanita. Y a nivel emocional. Y a nivel emocional. Ahora también, que no es una recompensa que la gente nos aprecia mucho y les agradecemos su atención. Es lo que vale la pena de la labor principalmente que hacemos porque realmente tenemos que estar agradecidos con ustedes dos porque yo casi no pongo la nota roja porque sé todo involucra que a veces me traes y el público no ve. Pero, si usted no tuviera la nota roja y su madre y empezamos la gente no sabría todo el desmadre que pasa. Y aún así ya no vamos a todo porque nos espantan. Y aparte como nos corren de feo. Nos corren, nos tratan mal y todavía para que vengan este montón de perfiles a estar jodido. Bien, les voy a decir por qué me va tan bien, por qué nos va tan bien. todos lo que ustedes avientan, no todos, las personas que avientan su mierda, Maribel la convierte en bendiciones y se me vuelve dinero. Entonces, pues sigan echando, sigan me aventando que yo lo convierta en bendiciones y de verdad se me hace dinero. Lo que sí nos voy a permitir es que me denosten, que denosten a mi papá o denosten a los raros. Ahí sí no, siempre en su cizaña, pero nosotros florecemos. Y pues, ¿Terminamos? Sí, porque también es esa parte que van a empezar. Nosotros no le vamos a entrar al cuadrito de que si... Madre a esta, madre a que... No, y aparte también el otro tema de que si ahora queremos quedar bien con Morena, ¿no? Vamos a seguir bajo la misma línea. Es que vamos a seguir bajo la misma línea. Nuestro único trabajo es, lo vuelvo a repetir, dar a conocer las acciones que tiene a bien realizar el Honorable Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía. Tan, 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 que si inauguró una calle, o sea, que si arrancó una calle, que si se dio el WhatsApp, que si se implementó un programa para el campo, ahí vamos a estar presentes, siempre y cuando la licenciada Josa Haney así lo decida. Si no, nos podemos sentar a la mesa. ¿Sabes qué, Mari? Pues no tengo presupuesto, ¿cómo ves? No, no hay. No me interesa trabajar con ustedes. Perfecto, perfecto, no más. Yo siempre lo he comentado, a mí me da muchísimo gusto, lo voy a decir frente a cámara, que Navasolo no haya quedado la china en la carrera, porque yo nunca la busqué en las elecciones pasadas, ella vino a mí, ella vino a Péjaro, amiga, ándale, amiga, échame la mano, mira que si llego a ser la diputada, no hombre, te voy a dar convenio de publicidad, te consigo convenio de publicidad con el gobierno del Estado y voy a venir a Péjaro y voy a ayudar a la gente, ya nunca la volví a ver, Ana Bueno en Cuerámaro, qué gusto me dio, que Charo para fuera a la entrada para Bueno, ¿por qué? Porque si no le cumplen a uno que ellos vienen y te buscan, ¿tú crees que le va a hacer cumplir a la gente? No, ¿cómo quedó en Cuerámaro? A mí me trajo un año completito trabajándole en Cuerámaro y fue un año pues bien, gracias, se invierten en gasolina, se invierten en vehículos, se invierten en equipo, todo, el tiempo, el valioso tiempo, si desde un principio estas dos mujeres me hubieran dicho no me interesa trabajar contigo, no hubieran sido ellas las que me vinieron a buscar, no hubiera habido problema, para eso estamos presentes, somos adultos, sabemos trabajar, somos profesionales, desde un principio se dice no me interesa y ya, no hay ningún problema. Sobre todo nuestro compromiso es con usted apreciar la auditoría, con usted ciudadanía que no requiere que en muchas ocasiones nos plantea sus problemáticas y desde luego que las atendemos. Sus reportes. Sus reportes, muchas ocasiones sin temor a sufrir represalias por parte de las autoridades que se afectan con esos reportes. me acuerdo de una ocasión por ahí el cienerita de Morales mi legendario che, mi hombre aquel carito se me atascó pasaron los cabrones de protección civil. Fue cuando la pandemia, ¿te acuerdas que decías que éramos muy insistivos con protección civil en los temas de prevención de pandemia y nos los echamos encima a protección civil? ¿Y qué pasó? Platícale. Sí, un chavo no, pues completamente atascados ni siquiera se aligrán a decir que se aligrán. Protección civil nos dejó varados allá en esa comunidad y lo más bonito que es nuestra recompensa, salieron las personas, los niños de la comunidad, fueron los que nos ayudaron, mira, se rodaron toda su ropa, sus zapatos, con lazos, con cuerdas, sacaron una camarilla, sacaron el chevy, yo estaba así como que no me la creía, protección civil pasó en su tropón, ¿no? y nos peló hasta como que hay que haber un sexo. ¿Los dio justo hasta que quieren? Y la gente de esa comunidad eran tres, cuatro casitas, son muy poquitas, vejitas las opciones, y realmente salieron y entre toda la chiquillada, la señora, los señores, fue algo bien bonito. No, y todavía los invitaron de comer, sí, No, y otra cosa bien importante que no sabe la gente, que se agradece mucho, las administraciones han tenido temas muy fuertes y muy serios, y, y ha llegado momentos donde la gente mejor prefiere escuchar el boletín de nosotros de lo que tenga que decir el gobierno, y nosotros no les hemos limpiado la cola, no les hemos limpiado el cargadero que hacen publicando una mentira o una tontería con tal de que ellos salgan del paso, porque nosotros vamos a seguir y ellos nada más están tres años o seis si lo ratifican. Es que mira, otra de las cosas ya para conduir, para irnos, dejar de, hay que dejar descansar a nuestro auditorio de nosotros un ratito, aparte que han sido días intensos, es que otra de las cosas que también mermó a la administración del licenciado Marge Gordo es que quisieron realmente crear una burbuja digital en torno nada más a las redes sociales, a la figura del Edil, a la figura del honorable ayuntamiento, demeritando lo que los medios de comunicación podíamos hacer por ellos. Si me explico, me doy a entender más. Si, el demeritar su trabajo, este, a pesar de que sabían que la gente nos dio el favor de la atención, trataban de demostrar que nosotros no teníamos credibilidad, que nosotros lo que publicábamos no era cierto, y pues no, siento lo que hay que tocar porque la gente nos conoce desde mucho tiempo. No, y no es lo mismo, la gente no se va a meter a la página de un político a buscar una noticia, a buscar algo, la gente se va a meter a todas las páginas como nosotros de medios de comunicación, periodismo, entonces... Aparte, nosotros vivimos lo mismo que vive el ciudadano, toda la problemática que vivimos en el pueblo, la compartimos todos, entonces, ¿qué hablamos? Pues lo que nos acontece a todos, porque nos afecta a todos, no nada más al ciudadano, sino a todos los extremos, tanto en la vista pública como en los que no están. Pues para concluir, no sé si haya más comentarios, más algo por ahí. No. Pues yo nada más exhortarle a la alcaldesa, alcalde, que la palabra correcta es alcalde, electa. La licenciada Josá Jami Molina Valvera, es que como dice mi señor padre, pues hay que llamarle a sus perros. Ya, yo diles una sentadita, ya estuvo bueno de tanta tiradera de mierda y calabaza. Ya nos cansamos. No, hombre, nos cansamos. Yo ya me cansé. Mira, ahorita voy a ir a cenar. No, pero me refiero a que ya me cansé en el sentido de que a mí me van a hacer más rica tirándome mierda, pero a la que demeritan es a ella. Entonces ya me cansé. Yo no quiero estar en esa línea de estar en esos roces, de verdad. A mí no me gusta, ya me canso de estar en ese roce. Lo que tengamos que arreglar, lo arreglamos ella y yo y Sam se acabó. Es que se tiene que dar, se tiene que tomar conciencia que ya se pasó a otra fase de situación donde ya no se tiene que estar peleando, sino al contrario. Ahorita se tiene que sumar a la gente porque está confiando que va a realizar un poco muy buen trabajo. Claro. Ya en nada van a estar peleando o estar encaminando odios que no van a conseguir ya nada. Ya lo que se consiguió se consiguió y lo que no, pues todo va en resultado a que más adelante se verá, pero ya no tiene nada que ver con estar generando odios. Y pues mira, aquí está por ejemplo Josie, ahorita les voy a leer el comunicado que nos hizo llegar en comunicación social de Goyo Mendoza y dice así. Habrá revisión de votos por irregularidades. Votos nulos superior a la diferencia entre candidatos. Informamos que esta mañana el equipo jurídico del Partido Acción Nacional y del candidato Goyo Mendoza presentó ante la Junta Local del IEC la solicitud de revisión de las casillas en Péndano. Lo anterior debido a que los votos nulos son mayores a la diferencia entre los candidatos uno y dos, por lo que en términos del artículo 238, fracción cuatro de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se solicitará nuevamente el escrutinio y conjunto. Además, en más de 60 casillas se presentaron inconsistencias que van desde casillas que exceden la lista nominal, ausencia de actas, falta de protocolo de actuación, campos ilegibles o sin datos. Trasciende, por ejemplo, que los mismos datos publicados por el IEC escuchen esto, trasciende, por ejemplo, que los mismos datos publicados por el IEC cambiaron de la mañana de lunes a la tarde del mismo, disminuyendo los votos de Morena de 24,914 a 23,914. Algo atípico y que denotaría irregularidades. O sea que bajaron, había 24,914 y bajaron a 23,914. En breve estaremos compartiendo mayor información acerca de este ejercicio legal en este proceso. Por parte de el Yosahami también llegó un comunicado legal en seguimiento, permítame. Dicen, bueno, Goyo no quiere aceptar la derrota. Después de la derrota en las urnas del candidato del PAN, el candidato del PAN y presidente con licencia en el municipio de Pénsamo, Goyo Mendoza, por una diferencia de poco más de 2,000 votos, se prepara para terminar la elección. ¿Cuántas casillas decide que van a ser? 89, algo así. Goyo Mendoza, quien se dio, ¿cuántas? 84. 84 casillas. Goyo Mendoza, quien se dio el lujo de derrochar grandes cantidades de dinero con fines electorales, quien puso a operar políticamente en su favor al presidente interino Ingeniero Miguel Herrera, presionando a la gente para votar por su jefe con programas sociales, acción que es considerada como un delito electoral. Ahora, él no quiere reconocer que el pueblo de Pénsamo lo reprobó. Además de que para nadie es un secreto que utilizó el aparato municipal y los trabajadores del ayuntamiento para realizar actos de proselitismo, lo que es un acto a todas luces ilegal. Sin duda, esto tiene consecuencias legales y políticas. no quiere que la transición del gobierno sea tensa ni cordial con Morena, con la morenista Yosahami Morena, quien ganó las urnas el pasado 2 de julio. Goyo Mendoza está anteponiendo sus intereses personales por la gobernabilidad y reconciliación en Pénsamo, el cual durante las campañas fue ríspido y el cual puede escalar a otros niveles curando cuando los penjamenses sepan que no quiere respetar su voluntad expresada en las urnas. Es momento de que Goyo Mendoza muestre civilidad y madurez política y reconocer que aunque haya violado a diesto y siniestra las leyes electorales, el pueblo de Pénsamo quise un cambio y es en la figura de Yosahami. Creo que está muy golpeado, muy intenso el goletín que mandó Morena. Yo veo que por ejemplo Goyo Mendoza se trató de no meterse como en discrepancia y es un hombre así muy calmado, muy prudente. Entonces, bueno, pues ahí están los comunicados por parte de las dos. Entonces, por el lado del pan mencionan bajo qué argumentos van a impugnar. ¿Cuál es la idea? En el caso de Morena, sus argumentos van enfocados más a que las acciones que ustedes también tomaron en la contienda y no reconocer un triunfo. Pero, más allá de eso, aquí lo importante son los argumentos que van a presentar legalmente y que desde el cajón siempre hay este tipo de impugnación. Pero lo interesante sería que presentaran elementos como para dar a pie a que pueda impugnar. Pero realmente se dieron esos elementos. Es que yo realmente no recibí tantos reportes de incidencias como en años anteriores, de verdad. O sea, realmente la elección en esta ocasión fue más pacífica, ya lo mencionamos al principio y es muchísima la diferencia. Yo creo que en esta ocasión realmente la ciudadanía sí eligió bien, o sea, sí eligió a conciencia. Sí hubo una participación. Hubo muchísima gente que... La jesía del Club de Leones que en esta ganó el licenciado Goyo pero iba mucha, que estaba muchísima gente. Había gente... Se rejó más que nada a cuestionamientos de forma, ¿eh? De forma en que no... Pero están ocupando entonces a 10. Sí, en que no hay una situación de cumplimiento de ciertas normas que van en cuanto a forma, a lo mejor no en cuanto a fondo, en cuanto a fondo. Reitero, ahí sí pues, ahora sí que la decisión está en manos de las autoridades electorales. Si no procede a 10. Bien, si en su momento pues puede detrubir ante el tribunal electoral. No. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más? No, no. Bueno, pues, amigas, amigos, sobre la mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercias de la mesa. Espero, amigas, amigos, que pues, hayan pasado un trato agradable, vuelvo a reiterar nuestros calores políticos que están pero a todo, de por sí tenemos esos golpes de calor en la cuestión de la naturaleza y si le sumamos los golpes de los calores políticos, pues, caray, señor licenciado Jacobo Manuel que de mero esperamos que le haya gustado esta transmisión y le mando un abrazote por seguir siendo una figura política en todo el estado de Guatemala. Pero espérenme, permítame tantito, siguen hablando, quiero ver algo aquí, me está llegando una información, déjenme ver si la puedo dar o no la puedo dar. O lo que se pueda decir. O lo que se pueda decir. Hasta eso tenemos que ser cantos. Entonces, denme chancita. Tenemos que ser cantos en todo esto. Ello es precisamente lo que hace grande a Peca Morís y a su oeste de la Nuclea. Que no aumentamos las cosas tal y vámonos, no. Hay que analizar. Y también las que han salido hoy, el que las cachó, las cachó. Porque por detrás de los balinos se está aventando mucha información que el que tiene a lo mejor un barraje político de ahí se entiende qué está pasando más a fondo que los ciudadanos que casi no se involucran en la política. Pues miren, no puedo dar la información, pero mañana este, mañana va a ver pues no, pues no. Como quieras informar a la gente que es. Ay, este chingoso viene al ronero. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Nada más tengo aquí a Josie, es Josahambi, a través selecta de Péngamo, estábamos aquí platicando a través de de WhatsApp, y quería yo, si me está viendo, pues aquí le voy a mandar mensaje de nuevo a contar, pero por aquí ella me dice que ella va a apostar por la paz. Bueno, bueno, entonces si ella está dándose a comunicar a que su mente se calme, porque están los mamones, los mamucos, y realmente creo que no representa lo que ella está tratando de lograr, que es hacer un cambio importante por Péngamo, y tiene que empezar desde empezar a respetar al ciudadano, porque tomó su decisión buena, o favorable, o más favorable, pero ya se va a trabajar para todos. Sí, si usted, yo tengo confianza en que unas naguas van a ser un buen papel. Usted lo dijo a que nos iba a gobernar, yo sí, unas naguas, la vida dijo válame, presidenta. Sí, pues ya. Bueno, pues amigas, amigos, felicidades, felicidades, tengan ustedes una excelente noche, y hay que prepararnos para lo que puedan. Lo que decían, hay que aclararles que en los programas que estábamos transmitiendo desde el IEC, desde el Jardinen o de los preps, que nos veían muy caras, largas, pues éstamos ni pinches cansados, oigan, ya lo habíamos dicho, pero oigan. Los chillones a su casa, pero bueno, el chillón mayor ya se va a su casa, pues buena noche, sonidos, sonidos. Descansen, tengan una linda noche.